La atención a los estudiantes. Hoy en Agua, gracias a la disposición, a la entrega, a la receptividad y a la empatía que el señor senador Aristide Victoria tiene con la juventud en Agua, hacemos práctica y en vivo la entrega de una residencia estudiantil. En este momento no estamos inaugurando, solo estamos abriendo los espacios que avergarán a unos cuantos estudiantes o a decenas de estudiantes porque muchos de ellos, en su gran mayoría, viven en lugares muy lejanos y no tienen donde alojarse. Así que de manera de corazón, gracias a todos por estar aquí. Gracias a nuestra directora, la maestra Margarita Reyes, por sus palabras. Este lugar, esta casa, este recinto, esta casa surge como un sueño, un plan de nuestra directora y hoy es materializado. Estamos aquí gracias al apoyo absoluto de la Federación de Estudiantes Dominicanos, nuestro presidente Wilfredo, pero sobre todo del senador, quien nos dio su apoyo desde el primer día, desde la primera vez que le convocamos. Y hoy estamos aquí gracias a que él es el padrino y benefactor de esta casa. Vamos a escuchar sus palabras. Muchas gracias. Muy buenos días a la doctora Enma Polanco, rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A la licenciada Margarita Reyes, directora del Centro Guaznagua. Y a todos los estudiantes, profesores, a los medios de comunicación que han venido en esta mañana a este importantísimo y significativo acto. En reunión que sostuvimos con los estudiantes de la UAS Nagua, múltiples necesidades nos esternaron. Y le agradezco a ellos que me usaron a mí de canal para tocar puertas al superior gobierno. Lo que hoy vamos a dejar abierto era lo que me correspondía a mí de manera personal. Me comprometí a pagarle mensualmente el alquiler de esta casa y a entregarle camarotes con sus colchones, televisor, nevera, estufa, lavadora, abanico, tostadora. Me dicen que falta una licuadora y se la voy a mandar también. Entiendo que esto va a ser de mucha utilidad, porque era una necesidad de los estudiantes de zonas lejanas de nuestro municipio y de nuestra provincia. En los próximos días vendrán noticias importantes para el centro UAS Nagua. De los compromisos que tenemos con ustedes. Cuando digo tenemos, no lo digo de manera personal, sino el apoyo del gobierno central a este centro UAS. Ya están canalizadas algunos autobuses que vendrán oportunamente acá. El levantamiento del comedor económico, también el Ministerio Administrativo de la Presidencia que lo envió a la Oficina Supervisora de Obras del Estado para que hicieran el levantamiento correspondiente a los fines de concluir esa importantísima obra para los estudiantes. También mesa de ping-pong, el tema informático, el presidente Lindo Hotel se comprometió con nosotros públicamente para el equipamiento de los laboratorios de informática. de manera pues que esta residencia universitaria que hoy entregamos es una responsabilidad del sostenimiento de todos. de todos, porque aquí se va a necesitar de todo, desde ropa, de cama, toalla, alimento, detergente, en fin, se va a necesitar de todo. Y entendemos que la Federación de Estudiantes debe formar conjuntamente con la dirección de NAGUA una, un patronato para el sostenimiento fuera del pago del local, porque el local es una responsabilidad nuestra. Por lo que vamos a tocar puertas para tener las ayudas fijas necesarias para que esto funcione y para que la UAS NAGUA tenga de una vez por todas esta residencia estudiantil. Doctor M. Polanco, este pueblo le tiene una gran estimación a usted y además es un privilegio para la mujer dominicana que usted dirija en estos años esta importantísima universidad, el Centro de Estudios, la Primada de América, la Universidad del Pueblo. Por lo que no solamente las mujeres están complacidas y se sienten satisfechas con la presencia suya en la rectoría, sino también nosotros los hombres nos sentimos altamente halagados de que una mujer dirija la Primada de América. Muchísimas gracias. Gracias a la senadora Cristina Victoria por sus palabras, su apoyo y por estar aquí en este día acompañándonos. Señores, es para mí más que un honor presentar a una mujer que ha venido a romper todos los esquemas que ha marcado un antes y un después en la historia de nuestra universidad, siendo ella la primera rectora de nuestra institución en 480 años. Es un honor de verdad presentar a la doctora Emma Polanco. Gracias, muy buenos días, además decirle que estoy en mi casa. Honorable senadora Aristides Victoria Ayer, señora directora de este centro universitario, Margarita Reyes, profesores, profesoras, autoridades, distinguidos estudiantes que son los recipiendarios de esta residencia, los periodistas aquí acompañándonos en esta mañana, muchas gracias por estar aquí, amigos, amigas, todos los que entienden que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es ese gran faro de luz de la educación superior, libre, abierta, democrática, participativa, la Universidad del Pueblo Dominicano. Gracias por acompañarnos en este acto tan importante para nosotros. Se podrá decir que hay una residencia estudiantil de nueve pisos en la sede central, pero esta es la primera, con toda humildad, pero con toda la gallardía y con todo el orgullo, esta es la primera en un centro recinto universitario. Muy importante, les quiero felicitar a los estudiantes porque los estudiantes de NAGUA son muy aguerridos, porque entienden que deben tener las condiciones necesarias para poder llevar a cabo su educación superior que le brinda la universidad. No hemos podido dar los pasos que está dando el senador, pero qué bueno que lo está dando también una persona que ama NAGUA, una persona que está preocupada por los estudiantes como nosotros, una persona que se ha dedicado a escuchar, asistir.